Presidente electo en el presidio. En primer lugar, a la doctora Olga Sánchez Cordero, propuesta para ser titular de la Secretaría de Gobernación. También de manera especial, saludo al general Luis Cresencio Sandoval González, quien asumirá la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual modo, me permito presentar y saludar al almirante José Rafael Ojeda Durán, próximo secretario de Marina. Saludo también al senador Ricardo Monreal, coordinador parlamentario del Grupo de Morena en el Senado. Saludo también al maestro Mario Delgado, diputado coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados. Por supuesto, de manera muy especial, saludamos al doctor Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad. De igual manera, doy la bienvenida a las señoras y señores legisladores federales que hoy acompañan este evento. también a las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado que están hoy aquí presentes. A las y los delegados estatales, futuros delegados estatales. sean igualmente bienvenidos las y los compañeros de los medios de comunicación que hoy cubren este evento. Muchas gracias. Las y los mexicanos merecemos vivir sin miedo. Las y los mexicanos merecemos vivir sin miedo. El anhelo de paz y seguridad es uno de los clamores fundamentales de los más de 30 millones de personas que el primero de julio votaron por una auténtica transformación del país y es un anhelo también de los mexicanos en general. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, se ha comprometido desde la campaña y en este periodo de transición por hacer que este sueño se cristalice en favor de las personas, las familias y sus comunidades. Vivir en paz es mucho más que sólo reducir índices de violencia. La paz que se busca en la cuarta transformación tiene que ver con la generación de condiciones de vida digna para las y los mexicanos, especialmente para los grupos más vulnerables. El combate a la corrupción y la superación de la impunidad serán dos claves fundamentales en este proceso. La paz es una tarea que se construye entre todos. Requiere la participación de todos los órdenes y niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, la seguridad a la que aspiramos no sólo le hace frente a la violencia física, sino también a la degradación medioambiental, a la inseguridad económica, alimentaria, comunitaria y política. México tiene necesidad de un contrato social nuevo que esté basado en una responsabilidad compartida Los mexicanos nos merecemos un país sin violencia. El futuro dependerá de lo que comencemos a hacer desde ahora. Quiero invitarlos ahora a testimoniar un video que dará cuenta de manera sintética de esta estrategia de paz y seguridad 2018-2024. México vive una crisis de seguridad que urge ser atendida desde una nueva visión y con acciones que garanticen el bienestar de todas y todos los mexicanos. En el gobierno de Andrés Manuel se combatirá la inseguridad de raíz a través del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Este plan está integrado por las siguientes acciones. 1. Erradicar la corrupción y reactivar la Procuración de Justicia. Se eliminará el fuero, los paraísos fiscales y se van a monitorear en tiempo real las adquisiciones. 2. Garantizar empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo y bienestar para reducir la pobreza y la marginación y disminuir delitos de todo tipo. 3. Garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos. El nuevo gobierno no permitirá la represión, la tortura o actos ilegales desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos. 4. Regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral para mejorar la relación en lo individual y lo colectivo y con un gobierno austero, honesto, incluyente y respetuoso de las libertades. 5. Reformular el combate a las drogas reorientando de manera negociada y bilateral los recursos para su erradicación y aplicarlos en programas de reinserción y desintoxicación. 6. Emprender la construcción de la paz adoptando modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas con base en los cuatro ejes de justicia transicional la verdad, la justicia, la reparación del daño y garantía de no repetición de los crímenes cometidos. Para el proceso de pacificación se impulsarán leyes que contribuyen a poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar los procesos de desarme del crimen organizado. 7. Recuperación del control de las cárceles y su dignificación, así como planes para la reinserción social. 8. Nuevo plan de seguridad pública para lograr la construcción de una cultura de paz de mano de las instituciones y la población. Para esto, se repensará la seguridad nacional y se reorientará a las fuerzas armadas para fortalecer sus funciones y estrechar lazos con la sociedad. 9. Se creará una Guardia Nacional como parte primordial en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en el país. La Guardia Nacional estará integrada por elementos de las Policías Militar, Naval y Federal y se convocará a civiles para que se integren y reciban formación y adiestramiento. A su formación se agregarán nuevas prácticas y conocimientos como procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios y protección civil, así como actualización en el uso de tecnología para mejorar su desempeño en favor de la sociedad. Habrá coordinaciones a nivel nacional, estatal y regional para dar solución a los problemas de inseguridad. En esta labor se sumarán asociaciones civiles y organismos ciudadanos para garantizar resultados positivos. Juntos, lograremos que las familias de México recuperen la tranquilidad y la confianza en las instituciones. En la Cuarta Transformación, nuestra prioridad será garantizar la paz y mejorar la vida de cada uno de los mexicanos. Transición México 2018-2024 Después de haber visto este video que de madera sintética da cuenta del Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, hará uso de la palabra ahora el doctor Alfonso Durazo Montaño, próximo titular de la Secretaría de Seguridad. Gracias. Gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, compañeras y compañeros del Gabinete Legal y Ampliado, distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, representantes de los medios de comunicación, a todos, gracias por su atención. presentaré ante ustedes una síntesis del Plan de Paz y Seguridad 2018-2024. La versión completa estará a disposición de todos ustedes en formato digital. La crisis de seguridad que vive México no ha sido vista desde los tiempos posrevolucionarios. Sus altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad. Millones de personas han modificado sus patrones de vida para protegerse y muchos han debido emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad. En estas circunstancias de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social, como la falta de empleos de calidad, la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ante semejante complejidad, salta a la vista la necesidad de dejar de lado la fantasía de que es posible superar la inseguridad y violencia mediante soluciones únicas y unidimensionales, como la estrategia represiva militar, práctica básica y casi única en el sexenio anterior y en el que está por concluir. Suele asumirse, por ejemplo, que el fenómeno delictivo se circunscribe a los llamados delitos violentos, pero se dejan de lado los llamados delitos de cuello blanco. Entre unos y otros, existen vasos comunicantes y redes de complicidad evidentes o discretas, pero en todo caso insoslayables. Por definición, la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezcan un margen de protección e impunidad. Y el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales, como los que existen en México, sólo pueden entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas, particularmente en los aparatos de combate a la delincuencia y procuración e impartición de justicia. De las reflexiones anteriores y del fracaso manifiesto de políticas que han incrementado los problemas que pretendían combatir, se desprende la necesidad de formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del Estado de Derecho y reinserción de infractores. Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y necesariamente radicales, en el sentido de que deben ir dirigidas a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en estas materias. Presento en síntesis algunas de ellas. Primero, erradicar la corrupción y rehabilitar la procuración de justicia. La supresión de las prácticas corruptas, que es el propósito más relevante del próximo gobierno, tendrá por sí misma un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos. Por ello, para enfrentar exitosamente a la delincuencia, comenzaremos por erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Además de realizar las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y proponer la ley federal de combate a conflictos de interés, prohibir las adjudicaciones directas, investigar y clausurar las empresas fantasmas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, entre otras medidas, se centralizarán las instancias de contraloría y se fortalecerán los mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera. La diferencia de salarios entre un ministerio público, un juez y un policía federal debieran ser mínimas. Actualmente, hay un abismo entre ellos. Se buscará que tales diferencias sean mínimas. Promoveremos una reforma histórica para que a los mejores abogados les resulte igualmente atractivo ser fiscal federal que juez federal y que sus remuneraciones y carreras no sean muy distintas. Los efectivos policiales no quedarán muy atrás. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase. La generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país atacarán las causas profundas del auge delictivo. Reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad. Además de los programas de desarrollo y de bienestar sectoriales, regionales y coyunturales ya expuestos en diversas ocasiones, el gobierno federal fortalecerá el sector social de la economía en la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los servicios y auspiciará su surgimiento en los ramos de la energía y las telecomunicaciones. Número tres, pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Impulsaremos las modificaciones legales pertinentes para tipificar como delitos con sanción definida los incumplimientos de recomendaciones de la comisión, de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, así como para garantizar la plena independencia de las segundas con respecto a las autoridades estatales. Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder. Se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos. Se incorporará el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares y se difundirá la cultura de derechos humanos tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias del gobierno federal. Regeneración ética es al mismo tiempo un medio y un propósito de la cuarta transformación más allá de la redacción de una constitución moral que proponga nuevas actitudes en la relación entre individuos y entre estos y el colectivo además de enfatizar la cultura cívica y ética en los programas de estudios y en la comunicación oficial la regeneración ética será la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero honesto transparente incluyente respetuoso de las libertades apegado a derecho sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior será asimismo una convocatoria permanente a toda la sociedad para retomar principios gregarios y remontar el grave deterioro del tejido social número cinco reformular el combate a las drogas la prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya insostenible desde cualquier punto de vista la guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud pública que representan sin duda las sustancias prohibidas hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes en una violencia ya intolerable y en un problema de seguridad nacional en la medida en que la presencia financiera el poder de fuego la capacidad operativa y la internacionalización de los cárteles se ha incrementado de manera sostenida la alternativa inevitable es que el estado renuncia a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control clínico a quienes ya las padecen aun cuando esta medida no sería suficiente por sí misma y no resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas la regulación de algunos de los estupefacientes actualmente prohibidos permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia la inseguridad y el extendido quebrantamiento del estado de derecho número seis emprender la construcción de la paz a pesar de los cientos de miles de vidas perdidas los miles de millones de dólares invertidos los recursos militares consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la guerra contra las drogas el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectiva de que logre vencerlos en un tiempo estimable la estrategia policial y belicista aplicada no sólo alentó la espiral de violencia desde el mismo poder público sino que instituciones y efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia bajo la estrategia actual México ha sido convertido en un país de víctimas como ha quedado claro en los foros escucha a las víctimas no se les ha hecho justicia las políticas de violencia dejan así una enorme deuda social en materia de procuración que debe ser saldada con mecanismos de justicia transicional y por medio de los causas institucionales ya existentes en el caso de los desaparecidos se llegará hasta lo humanamente posible para esclarecer su paradero y se buscará la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad la justicia la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares y a vida cuenta de la de lo contraproducente y trágico de tales políticas resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas esto es de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de pena e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas y proponiéndoles un cambio de vida el consejo de construcción de la paz se establecerá lo antes posible el consejo para la construcción de la paz que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz contribuirá a articular las iniciativas gubernamentales en esta materia difundirá la cultura de paz realizará conjuntamente con universidades estudios y propuestas sobre los vínculos entre la paz y la justicia el desarrollo los derechos humanos la superación de la pobreza y la participación ciudadana en un primer momento el consejo se integrará por invitación presidencial con seis personas tres en representación de instituciones públicas y otras tres en representación de la sociedad se invitará además a una representación de la comisión nacional de los derechos humanos como miembro con voz pero sin voto y a un observador permanente designado por la organización de las naciones unidas recuperación y dignificación de las cárceles el hundir a los infractores en entornos de descomposición y crueldad no es precisamente la mejor manera de impulsar su readaptación el gobierno federal actuará basado en la premisa de que salvo excepciones la reinserción social es posible nos proponemos recuperar el control de los penales de las mafias que se enseñorean en ellos combatiremos combatiremos la corrupción de las autoridades carcelarias estableceremos un régimen de respeto a los derechos de los internos separaremos a los imputados de los sentenciados garantizaremos que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres y dignificaremos las condiciones de alojamiento salud y alimentación de los reclusos todo ello en atención a recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y en estricto acatamiento a las resoluciones emitidas por la comisión nacional de derechos humanos voy rumbo al final número ocho plan de seguridad pública proponemos repensar la seguridad nacional y reorientar a las fuerzas armadas debe admitirse con toda franqueza que dada la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno resultaría desastroso relevar a las fuerzas armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública pues constituyen las instituciones más confiables para mantenerla a pesar de que no fueron concebidas para ello y pese a las distorsiones y desgaste institucional que experimentan en las calles estas circunstancias llevan a proponer que sin abandonar sus misiones constitucionales nuestras fuerzas armadas participen en la construcción de la paz principalmente por medio de un papel protagónico en la formación estructuración capacitación y operación de la guardia nacional tal reorientación permitirá poner al servicio de la seguridad pública el potencial y los recursos de diverso tipo de nuestro institutos castrenses creación de la guardia nacional se propondrá al congreso de la unión las modificaciones de diversas disposiciones constitucionales y legales a fin de conformar la guardia nacional bajo una visión democrática se establece un plazo de tres años para que la nueva corporación alcance el pleno funcionamiento institucional y operativo como comandante supremo de las fuerzas armadas el presidente de la república tendrá el mando directo de la guardia nacional misma que se integrará a la secretaría de la defensa nacional como una fuerza adicional con identidad propia y bajo el mando operativo de su titular con esta medida se resolverán tanto el vacío legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores de policía así como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia que actualmente marca a nuestro país los planes y programas serán unificados de acuerdo a un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de seguridad y protección ciudadana defensa nacional marina y gobernación con énfasis en procedimientos policiales derecho penal derechos humanos perspectiva de género primeros auxilios protección civil y control en el uso de la fuerza entre otros conocimientos necesarios para su mejor desempeño coordinaciones nacionales estatales y regionales en tanto se implementa de manera total el proyecto de la guardia nacional se iniciará con una división de ciento cincuenta regiones para el próximo año doscientos doscientos para el siguiente y doscientas sesenta y seis para el dos mil veintiuno fecha en la que se estima concluir el reclutamiento de los cincuenta mil nuevos elementos ya anunciados en cada región en cada estado y en la capital de la república tendrán lugar a temprana hora reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias federales de la seguridad pública y procuración de justicia en las reuniones estatales promoveremos la asistencia de la y los gobernadores de un representante de la fiscalía general de la república del secretario de seguridad y el fiscal estatales así como un representante de la comisión estatal de derechos humanos correspondiente el mando general recaerá en la autoridad civil de más alta jerarquía el mando operativo estará a cargo de oficiales del ejército mexicano y de la armada en el caso de las zonas costeras sobre el gabinete de seguridad se adecuará el gabinete de seguridad como instancia estratégica y de gestión de crisis su objetivo será garantizar la colaboración y perseverancia de todos los cuerpos de seguridad en el país dotar de claridad a las reglas de convivencia y operación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en materia de seguridad observar los debidos protocolos sobre el uso de la fuerza garantizar el respeto a los derechos humanos y establecer diariamente las respuestas ejecutivas a los problemas de seguridad que se presenten en el país el presidente de la república coordinará directamente la estrategia y esfuerzos de seguridad a partir de este gabinete que sesionará diariamente en palacio nacional y en el cual participarán los secretarios de gobernación defensa nacional marina y de seguridad y protección ciudadana lineamientos de operación es el último punto la secretaría de seguridad y protección ciudadana tendrá las funciones de coordinar al gabinete de seguridad planificar las políticas públicas de seguridad y paz y actuar en representación del presidente de la república en las sesiones de la coordinación nacional cuando el jefe de estado se encuentre ausente elaborar la normatividad respectiva verificar su cumplimiento vincular y articular a las autoridades federales con las estatales y municipales atender demandas de contención de conflictos y operar los sistemas nacionales de inteligencia protección civil y penitenciario la secretaría de la defensa nacional asumirá el mando operativo de la guardia nacional del reclutamiento adiestramiento y organización de sus efectivos así como de su equipamiento despliegue y operatividad con base en los requerimientos señalados por las coordinaciones de seguridad y en apego a los lineamientos de acción elaborados por la secretaría de seguridad y protección ciudadana en la estrategia de seguridad será prioridad el combate a los delitos que más afectan a la población como la extorsión el robo el secuestro el homicidio el feminicidio y el tráfico de personas entre otros la prevención será uno de sus ejes estratégicos se impulsará y consolidará una amplia política de prevención y participación ciudadana para mejorar la seguridad se partirá de estrategias focalizadas comenzando por los territorios más violentos la inteligencia será la base de la eficiencia para los cuerpos del orden la unidad de inteligencia financiera se sumará a la estrategia de seguridad a través de la coordinación con la secretaría de seguridad y protección ciudadana y el cumplimiento de las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional se promoverá el perfeccionamiento de las figuras de extinción de dominio y de los procedimientos para la declaratoria del abandono de bienes los bienes decomisados al crimen organizado se destinarán a la atención de las víctimas a fortalecer los programas sociales y a mejorar las condiciones de los integrantes de los cuerpos de seguridad habrá apertura para la observancia de organismos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales en el desempeño de los cuerpos de seguridad finalmente el gobierno reconocerá explícitamente la jurisdicción de la corte penal internacional instancia a la que se recurrirá cuando sea necesario para el esclarecimiento y castigo de crímenes de lesa humanidad este plan llevará la paz a cada rincón del país darán nuevamente a la sociedad el derecho a vivir con seguridad los niños podrán jugar de nuevo en las calles las mujeres podrán vivir sin ser molestadas y los hombres podrán trabajar en paz y honradamente gracias a todos por su atención las fuerzas armadas juegan un papel fundamental en este país no sólo en la defensa de la soberanía nacional en el cuidado de la población y en la atención en situación de desastres naturales cedo ahora la palabra al general Luis Sandoval próximo secretario de la defensa de la defensa nacional y preservación del orden interior pero en ampliación a sus misiones ha participado como auxiliares en la seguridad pública convirtiéndose hoy en una herramienta indispensable del estado para recuperar la paz social con el propósito de apoyar el fin de la seguridad pública bajo un marco legal y sin perder su razón intrínseca por la defensa de la soberanía se constituirá la guarda guardia nacional como una fuerza adicional a las fuerzas armadas ya existentes y se integrará a la secretaría de la defensa nacional su esquema entrará en operación a partir del primero de diciembre en tanto se hacen las adecuaciones jurídicas correspondientes la nueva corporación contará con vehículos uniformes insignias y equipo que la identifiquen generen sentido de pertenencia en el personal integrante y propicien el acercamiento con la población y la confianza de la sociedad su conformación se llevará a cabo en tres etapas bajo el concepto siguiente en la primera se integrarán las unidades de policía militar policía naval así como elementos de la policía federal durante la segunda etapa se incorporarán miembros activos de las fuerzas armadas que deseen pertenecer a esta fuerza en una tercera etapa se convocará a la juventud en general para incorporarse hasta alcanzar 50 mil efectivos la ejecución de esta última etapa se llevará a cabo por medio de la estructura militar de las fuerzas armadas se dividirá el territorio nacional en 266 regiones delimitadas por la cantidad de población y la incidencia delictiva estas demarcaciones permitirán a las instancias responsables el mantenimiento de la coordinación interinstitucional a nivel federal estatal y regional en el marco del plan nacional de paz y seguridad 2018-2024 con la misión de recuperar la paz y tranquilidad social la coordinación se establecerá entre los tres órdenes de gobierno y correrá a cargo del gabinete de seguridad las 32 coordinaciones estatales y las 266 regionales en el sistema educativo militar se estructurará la ruta profesional y se definirá la ruta crítica para complementar los cuadros de mando de esta fuerza el gobierno federal presupuestará y programará el reclutamiento organización y equipamiento así como adiestramiento despliegue y operación de la guardia nacional tomando como base la infraestructura del ejército fuerza aérea y armada de méxico asegurando su entrada en operación como ya lo mencioné a partir del primero de diciembre de 2018 las fuerzas armadas mexicanas revisten un carácter eminentemente popular porque emanan del pueblo le sirven y lo defienden los soldados pilotos y marinos son en esencia pueblo uniformado la condición popular nos motiva a asumir la noble responsabilidad de participar en la seguridad pública y la protección de la integridad y el patrimonio de los mexicanos se cumplirá su misión con estricto respeto a los derechos humanos y en permanente apego a las normas jurídicas y reglamentarias sobre el ejercicio del uso legítimo de la fuerza como comandante supremo de las fuerzas armadas el presidente de la república exigirá a la guardia nacional al ejército a la fuerza aérea a la armada el respeto al pueblo en cumplimiento del objetivo supremo de defenderlo y asistirlo un mandato que será acatado por todos los integrantes de las instituciones armadas con la lealtad institucional que las ha distinguido en el curso de su historia muchas gracias el México nuevo al que aspiramos requerirá de monificaciones legales en las que el poder legislativo juega un papel determinante permito invitar a hacer uso de la palabra ahora al diputado Mario Delgado coordinador del grupo parlamentario de Morena muchas gracias buenas tardes a todos y a todas ministra Olga Sánchez Cordero futura secretaria secretaria de Gobernación Alfonso Durazo futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana general Luis Sandoval González almirante Rafael Ojeda Durán mi compañero senador Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación del Senado compañeros diputadas diputados senadores senadoras de la República integrantes del gabinete licenciado Andrés Manuel López Obrador antes de mi intervención quisiera informarle que el día de ayer se aprobó bueno ayer empezamos le iba a explicar no me dejan se aprobó la ley orgánica de la Administración Pública Federal y ahí estuvieron sus diputados hasta las dos de la mañana están listos los cambios en la arquitectura de la Administración Pública para que arranque a partir del primero de diciembre el gobierno de la Cuarta Transformación desde finales de 2006 México pasa por una crisis de violencia inseguridad e impunidad reconocida por propios y extraños que causa un enorme sufrimiento social hace imposible la construcción del bienestar e inhibe el desarrollo son tres los factores principales de esta situación las políticas y medidas económicas implantadas desde hace treinta años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal seguridad social educación o vivienda la creciente corrupción y la aplicación desde hace doce años de una estrategia rotundamente fallida en materia de seguridad y combate a la delincuencia de mil novecientos noventa y ocho a la fecha se desarrolló de la mano del modelo económico implantado para beneficio de una pequeña minoría una descomposición institucional sin precedentes que minimizó la capacidad de respuesta del estado ante el auge delictivo y minó todo el sistema de justicia procuradurías corporaciones policiales tribunales y cárceles fueron infiltradas por grupos criminales a comienzos de este siglo la falta de cuerpos de policía confiables llevó a la fundación de la policía federal pero seis años más tarde esta no había logrado adquirir la fuerza institucional requerida para hacer frente a la delincuencia creciente y el gobierno de Felipe Calderón decidió involucrar a las fuerzas armadas en esta tarea a pesar de lo cuestionable de la medida en el ámbito constitucional se dijo entonces que se trataba de una medida provisional en tanto se lograba la consolidación de la policía federal y el saneamiento y la profesionalización moralización y depuración de las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública pero en el sexenio dos mil seis dos mil dos dos mil doce no se logró ni una cosa ni la otra el gobierno siguiente tampoco consiguió avances en el mejoramiento de los cuerpos civiles de seguridad y optó por mantener la misma estrategia ni uno ni otro gobierno atacaron las raíces económicas y sociales del auge delictivo y la violencia ambos se enfrascaron en cambio en una lógica de guerra que agravó la inseguridad ciudadana generó una catástrofe de derechos humanos y paradójicamente fortaleció a la delincuencia al impulsar a los grandes grupos delictivos a diversificar y extender sus actividades y al provocar la atomización de los grandes cárteles en pequeñas células dispersas por buena parte del territorio nacional a 12 años de impuesta la estrategia de confrontación policial y militar no se ha logrado recuperar la paz social la seguridad y el estado de derecho méxico se ha convertido en un país de víctimas más del 90% de los delitos cometidos desembocan en la impunidad y el país sigue padeciendo la aguda carencia de una policía profesional capaz de prevenir e investigar y de identificar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos la inseguridad pública es hoy en día uno de los grandes problemas nacionales su solución es una justificada exigencia de la ciudadanía y el gobierno que iniciará el próximo primero de diciembre la ha señalado entre sus principales prioridades para resolver la inseguridad la violencia y el descontrol de diversas regiones es necesario un programa en los ámbitos jurídico económico social educativo y de salud en muchas circunstancias históricas tanto nacionales como foráneas ha quedado claro que la paz y la tranquilidad como lo ha señalado el presidente electo en múltiples ocasiones son frutos de la justicia y del bienestar lo anterior no significa por supuesto que las autoridades gubernamentales puedan prescindir independientemente de las circunstancias de una institución policial profesional eficiente y de carácter nacional es necesario en suma diseñar una solución permanente a la falta de una corporación capaz y suficiente para prevenir la criminalidad neutralizar la violencia delictiva investigar las violaciones a la ley e identificar detener y presentar ante los organismos jurisdiccionales correspondientes a los presuntos infractores hoy en día las fuerzas armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad pública pero a 12 años de que fueran involucradas en esa misión por el mando civil siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación institucional adecuada para participar en esa tarea como consecuencia los institutos castrenses han pagado un alto costo en vidas de soldados y marinos han experimentado un desgaste injustificable han sido distraídos de sus funciones constitucionales explícitas y se ha generado una indeseable erosión en sus vínculos con la población civil sin embargo en la crisis de violencia e inseguridad actual es evidente que el estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los institutos armados el retiro de los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada en tales circunstancias se plantea resolver ambos problemas como lo dijo aquí Alfonso Durazo los vacíos legales en los que operan las fuerzas armadas en la seguridad pública y la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia mediante la creación de una guarda nacional expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y dotada de la disciplina la jerarquía y el escalafón propios de los institutos castrenses se supone se propone que adicionalmente a sus funciones como garantes de la seguridad y la paz la y la preservación de la vida la libertad y los bienes de las personas la guarda nacional esté facultada como auxiliar del ministerio público existen razones de peso tanto de índole histórica como internacional para adscribir a la nueva corporación al ámbito castrense y a la primera de esas y la primera de esas razones es de carácter urgente los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal la capacidad el espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la guarda nacional desde el próximo primero de diciembre y simultáneamente a capacitar a los futuros integrantes de la institución las guardias nacionales provendrán de las policías militar y naval así como de la actual policía federal y adicionalmente se convocará civiles y elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborados en forma conjunta por las secretarías de defensa nacional marina gobernación y seguridad pública adicionalmente se invitará a participar en ese proceso a la fiscalía general y a la comisión nacional de los derechos humanos con pleno respeto a la autonomía de ambas instituciones a la capacitación teórica y práctica y al entrenamiento físico castrense se agregará una formación académica y práctica en procedimientos policiales derecho penal derechos humanos perspectiva de género primeros auxilios protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos por todo lo anteriormente expuesto es necesario emprender la reforma a diversos artículos de la constitución política de los estados unidos mexicanos a fin de readecuar el término guardia nacional a los requerimientos actuales y en una modificación posterior los ordenamientos secundarios a nivel reglamentario y de la normatividad interna con el objeto de alinear la operación de la corporación mencionada al marco constitucional que por este decreto se reformará los cambios incluyen un régimen transitorio el cual tiene el propósito de dar forma al proceso de adscripción de integrantes de las policías federal militar y naval a la guardia nacional así como la manera en que ésta se constituirá en los ámbitos administrativos organizativos y laboral es pertinente reiterar por último que para garantizar los derechos humanos y asegurar la actuación de la nueva corporación con apego a los protocolos de protección de las garantías establecidas en la carta magna todos los elementos de la guardia nacional recibirán formación en derechos humanos y capacitación y adiestramiento en labores policiales así como en el dominio de un protocolo para la intervención y el uso de la fuerza atendiendo a los criterios de necesidad proporcionalidad y respeto a las leyes vigentes en resumen se trata de una reforma constitucional para establecer la naturaleza alcances y competencia de la guardia nacional para facilitar su actuación dentro del plan nacional de paz y seguridad del próximo gobierno brindar certeza y establecer una fuerza federal capaz de enfrentar el desafío de inseguridad y violencia que el congreso también expida una ley que organice de manera precisa la inscripción y disciplina de la guardia nacional y establecer una revisión periódica del modelo para que cumpla sus objetivos adecuadamente señor presidente la bancada de la coalición está integrada de coalición juntos haremos historia está integrada por diputados y diputadas valientes unidos y con un gran compromiso para acompañarlo en la cuarta transformación nacional estamos listos para hacer las reformas necesarias para que se logre la construcción de la paz en nuestro país muchas gracias escuchemos ahora el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente electo de los Estados Unidos mexicanos y bajo cuyo liderazgo operará este plan de paz y seguridad amigas amigos legisladoras legisladores diputados senadores integrantes del gabinete amigas amigos de los medios de información pueblo en general amigas y amigos todos este es un acto importante trascendente porque se está presentando el plan nacional de paz y seguridad dos mil dieciocho dos mil veinticuatro es un plan que parte del criterio que hemos sostenido durante muchos años parte de la concepción de atender antes que nada lo económico y social atender las necesidades de los mexicanos en la idea de que la paz y la tranquilidad como aquí se ha mencionado son frutos de la justicia una y mil veces hemos repetido en las plazas públicas del país que no se puede enfrentar la violencia con la violencia que no se puede apagar el fuego con el fuego que no se puede enfrentar el mal con el mal que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que hay que atender las causas que originan la violencia por eso el propósito principal para garantizar la paz y la tranquilidad será la de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en nuestro pueblo buscar el bienestar material y al mismo tiempo lograr también el bienestar del alma el fortalecimiento de los valores culturales morales espirituales para que haya paz y tranquilidad se requiere acabar con la corrupción se necesita combatir la pobreza repito se necesita fortalecer nuestros valores no hacer a un lado esto que es tan importante el mantener el fortalecer valores culturales está demostrado que en las comunidades indígenas donde hay más solidaridad donde hay más fraternidad donde se lleva la práctica la ayuda mutua el tequio donde se mantienen las tradiciones las costumbres las culturas es donde menos delincuencia existe en el país donde hay más delincuencia donde se rompe el tejido social donde se afectan los valores donde se da más desintegración familiar porque también debemos de tomar en consideración que la integración de la familia es fundamental sobre todo en lo que significa la familia mexicana en otras partes con mucho respeto lo digo van creciendo los hijos ya quieren los padres que se vayan de la casa que aguaquen el ala aquí nosotros tenemos otras costumbres hay en la familia mexicana mucha solidaridad no queremos que los hijos se vayan de la casa por eso a veces hasta se les pasa la mano pero esos son valores le va mal a un miembro de la familia en México y acuden en su apoyo otros familiares la familia en México es la mejor institución de seguridad social que existe en nuestro país todo eso lo tenemos que tomar en cuenta una idea equivocada de la izquierda de dejar el asunto de la familia a la derecha cuando desde mi punto de vista es un error nosotros tenemos que apoyar el fortalecimiento de las familias en el sentido amplio plural moderno y ocuparnos también de la colectividad de la comunidad de lo social pero no abandonar la importancia que tienen las familias lo otro que es importante en este plan para la paz para la seguridad es la atención a los jóvenes le hemos dado la espalda a los jóvenes lo único que se ha hecho en los últimos tiempos es etiquetarlos llamarles ninis que ni estudian ni trabajan como si ellos fuesen los culpables sin darles opciones sin darles alternativas ahora como parte de este plan para la paz y para la seguridad entre otras cosas porque lo esencial es el humanismo la justicia pero ahora se va a atender a los jóvenes se va a garantizar a los jóvenes el derecho a la educación y el derecho al trabajo no va a quedar un joven sin oportunidades de estudio de estudio y de trabajo está por presentarse el presupuesto para el año próximo el programa que va a recibir más recursos alrededor de 100 mil millones de pesos es el programa de jóvenes construyendo el futuro el que va a estar destinado a atender a 2 millones 600 mil jóvenes que van a ser contratados van a tener trabajo y van a tener posibilidad de estudio esto es la base del plan para la seguridad es como en la medicina la prevención como en muchas actividades de la vida que lo fundamental es prevenir todo lo que se va a llevar a cabo en el bienestar de la gente va a ayudar mucho para serenar la vida pública del país para garantizar la paz y la tranquilidad eso es insisto lo fundamental si hablamos en términos cuantitativos eso significa del plan de seguridad el 80% el atender las causas que originan la inseguridad y la violencia por eso somos distintos los gobiernos anteriores porque ellos nunca vieron esto nunca siempre pensaron que se podía resolver el problema con medidas coercitivas con cárceles con amenazas de mano dura con leyes más severas y por eso el fracaso rotundo en el tema en el asunto de la seguridad pública nosotros le vamos a dar toda la atención al desarrollo económico al desarrollo social al fortalecimiento de los valores y también tenemos que atender lo que tiene que ver con garantizar la seguridad y ordenar lo relacionado con la protección a los ciudadanos el que podamos disminuir los delitos que podamos de manera organizada de manera unida con perseverancia en forma profesional bajar la incidencia delictiva no es posible que tengamos 80 homicidios diarios en el país tenemos que garantizar la seguridad a los mexicanos que no haya homicidios que no haya secuestros que no haya robo en casas habitación en el transporte público que se garantice el derecho a la vida el derecho a vivir libres de miedos de temores y por eso es que hemos tomado esta decisión de crear la guardia nacional nos llevó un tiempo llegar a esta conclusión porque lo de la guardia nacional porque necesitamos unir todos los recursos las voluntades que se tienen actualmente solo se cuenta de manera formal con la policía federal y con las policías ministeriales también con las policías estatales con las policías municipales pero la verdad hay mucha descomposición en estos cuerpos policiales se creó como aquí se dijo hace 20 años la policía federal con el propósito de que con esta corporación se garantizara la seguridad pública de que no interviniera el ejército que no interviniera la marina pero no se ha consolidado esta corporación imagínense ante un problema tan grave inseguridad de violencia contar solo con esta fuerza no consolidada en la cual con honrosas excepciones hay falta de profesionalismo y de integridad y lo mismo sucede con las policías ministeriales y con las policías estatales y con las policías municipales entonces analizamos bien el problema son 40 mil policías federales o 40 mil integrantes de la policía federal no todos trabajan en lo operativo casi la mitad están ocupados de funciones administrativas entonces qué hacer con 20 mil elementos para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia por otro lado teníamos la opción de buscar el apoyo el respaldo de las fuerzas armadas eran dos opciones al final de cuentas la política siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones y que decidimos pues apoyarnos en las fuerzas armadas y buscar la unidad y conformar esta guardia nacional integrando a la policía militar a la policía naval y a la policía federal en una sola corporación en la guardia nacional esa fue la decisión que tomamos claro que hay que hacer las adecuaciones al marco legal y por eso con toda transparencia estamos tratando este asunto poniéndolo a consideración de los ciudadanos y de los legisladores les pedimos que nos ayuden porque hay que hacer una reforma constitucional ya no queremos la simulación se decía y se usaba la frase de que la constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo nosotros no somos porfiristas nosotros vamos a respetar la constitución en la forma y en el fondo vamos al debate sobre este tema a que se discuta la propuesta nuestra es la creación de la guardia nacional como siempre se tiene como referentes a otros países aprovecho para decir que lo que estamos proponiendo tiene dos antecedentes primero que ya existe el concepto de guardia nacional en la constitución desde hace mucho tiempo desde la constitución de 1857 es más la guardia nacional se integró y actuó cuando los mexicanos nuestros antepasados defendieron a la patria en 1847 y 48 con la intervención estadounidense actuó la guardia nacional luego también en el movimiento contra la intervención francesa intervino la guardia nacional y se ha mantenido se volvió a establecer en la constitución del 17 y es vigente el concepto la constitución que nos rige la constitución del 17 vigente ya existe el concepto y además ese es el otro antecedente existe una guardia con estas características en otros países con la característica específica de que está a cargo de las fuerzas armadas es el caso de la guardia civil española que depende de las fuerzas armadas del gobierno español y es el caso también de la gendarmería en francia que depende de las fuerzas armadas de ese país esto es lo que nosotros estamos proponiendo para complementar mejor la propuesta añado que vamos a organizarnos como aquí se ha dicho vamos a tener idealmente 266 coordinaciones territoriales vamos a empezar con 150 coordinaciones porque no tenemos todos los elementos que se requieren necesitamos un promedio de 500 elementos por coordinación en total vamos a requerir de 120 a 150 mil efectivos para las 266 coordinaciones y ahora la suma de la policía militar la policía naval la policía federal no nos alcanza para eso por eso vamos a convocar a reclutar a nuevos elementos y va a ser un proceso porque no tendríamos los recursos para incorporar de un día para otro 50 mil elementos va a ser un proceso que vamos a hacer con mucho cuidado para ir profesionalizando a los integrantes de la guardia nacional vamos a tener estas coordinaciones el primer año 150 coordinaciones de acuerdo a las regiones donde más se necesite donde hay más problemas de inseguridad de violencia desgraciadamente en casi todo el país pero vamos a hacer esta selección en 2020 vamos a llegar a 200 coordinaciones y en el 21 van a estar completas las 266 coordinaciones con todos los elementos aquí quiero agradecer la colaboración de el equipo que me ayudó a analizar este asunto a deliberar por muchas horas a reflexionar sobre lo que más convenía a definir este plan desde luego fue de mucho apoyo el contar con la participación de Alfonso Durazo próximo secretario de seguridad pública con la licenciada Olga Sánchez Cordero un especialista en la materia me da mucha tranquilidad así lo digo el que tengamos la colaboración de el general Luis Cresencio Sandoval próximo secretario de la defensa cuando hice la indagatoria para resolver sobre este asunto cuidé varios aspectos y dos virtudes a favor de el general Luis Cresencio Sandoval que se repitieron en mi consulta una su liderazgo al interior del ejército que eso es muy importante porque es importante porque aquí se habló vamos a dar un giro gradual poco a poco al ejército que no solo siga atendiendo lo relacionado con la defensa nacional que nos ayude también el ejército de manera legal a la seguridad interior y a la seguridad pública y para eso se necesita un dirigente un líder en el ejército por eso se decidió por el general y la otra virtud muy importante es que en los cuestionarios que hacía preguntaba sobre la honestidad y la respuesta acerca del comportamiento del general Luis Cresencio Sandoval es de que es un hombre honesto incorruptible lo mismo lo mismo en el caso del almirante José Rafael Ojeda que está aquí con nosotros próximo secretario de Marín me ayudaron mucho también participó en el grupo para la elaboración de este plan Alejandro Gers Manero está aquí con nosotros Marcelo Ebrat Juan Ramón de la Fuente el general Audomaro Martínez Zapata el escritor Pedro Miguel Alejandro Encinas Julio Scherrer y Lázaro Cárdenas Batero termino diciéndoles que tengan la seguridad de que se van a respetar los derechos humanos no está en la constitución pero sí en la ley de el ejército y de la marina en esas leyes en esos ordenamientos se expresa que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente de la república y el próximo presidente de la república nunca va a dar la orden de que el ejército la marina o cualquier corporación policiaca se utilicen para reprimir al pueblo de México tengan confianza vamos a actuar con responsabilidad y vamos a garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos muchas gracias amigas y amigos aplausos